En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Señor, celebramos hoy la memoria de Santa Lucía, que fue virgen y mártir, y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento para el cielo y contemplar también las realidades eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura de la profecía de Sofonías Esto dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreirte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad, os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. La conciencia es esa luz interior que el Señor ha puesto en el corazón de todo ser humano para iluminar su vida y ayudarle a distinguir el bien del mal. Porque tenemos conciencia, podemos saber qué camino tenemos que seguir, evitar las piedras del mismo para de esa manera no tropezar. Y porque Dios es misericordioso, cuando hemos caído, no haciendo caso a lo que nuestra conciencia nos indicaba, porque Él es misericordioso, nos perdona. Pero conviene no abusar de la misericordia de Dios. Dios perdona siempre. El problema no es que Dios no perdone. El problema es que el pecado deja una huella en nuestro corazón. El pecado nos esclaviza y genera unas consecuencias que son malas tanto para nosotros como para la sociedad. Al vivir en sociedad, los actos buenos de una persona afectan a toda la sociedad, pero también el pecado, los actos malos, tienen consecuencias para ella. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de lo que él denominaba estructuras de pecado. Es decir, pecados personales que generaban en la sociedad una estructura de mal y que, por lo tanto, hacía daño a los demás. Una estructura de pecado, por ejemplo, era no defender la vida. Leyes que van en contra de la dignidad de la persona y que, por lo tanto, generan no solo un mal en la persona o en la familia cuya mujer ha abortado, sino también en la propia sociedad, puesto que hace que se cree una estructura de pecado que afecta a todos. De igual manera que he hablado del aborto, está la explotación. La explotación cuando tú compras unas materias primas, por ejemplo, en los países del tercer mundo, las compras a un precio, las manufacturas y las vendes a un precio muchísimo más elevado. Estás creando una estructura también de pecado en muchos casos, puesto que la usura es lo que predomina en ese negocio. Y como todo eso, lo demás. Por eso conviene que seamos fieles a nuestra conciencia, que sabiendo lo que Dios pide para cada uno de nosotros, cambiemos de vida e intentemos ser personas que hacen caso a aquello que el Señor les pide para evitar hacer el mal y para hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Podemos recapacitar, darnos cuenta de los errores, volver al buen camino, porque Dios nos perdona. Pero eso no significa que no tengamos que pagar un precio, el precio del pecado. El precio por habernos equivocado deja una herida tanto en nuestro corazón como en la sociedad. Recapacita y vuelva al buen camino. Intenta no pecar, porque cuando pecas te haces daño, y haces daño también a la sociedad. Generas estructuras de mal, de pecado a tu alrededor. Y eso siempre deja una huella, y una huella muy dolorosa, tanto en la persona como en la sociedad. Tenemos la suerte de que Dios sea misericordioso y nos perdone, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que no todo vale. Que solo la libertad, solo cuando uno hace el bien, vive de verdad en el camino de la libertad, y que cuando uno hace el mal, eso le hace daño, porque le esclaviza y porque genera mal a su alrededor. Pidamos al Señor perdón, convirtámonos, que implica reconocer nuestros errores, pero también desear cambiar de vida. La conversión no implica decir lo siento y no pasa nada, no. La conversión implica decir lo siento, pero también con la ayuda de la gracia de Dios, luchar por cambiar de vida, para evitar volver a caer. Y para eso es necesario, en primer lugar, la unión con Dios. Solo si rezo con frecuencia, si me confieso con frecuencia, si tengo intimidad con Él porque vengo a misa, no solo cuando es obligatorio, sino también cuando puedo, solo si tengo unión con Dios, podré luchar contra las tentaciones. Y a veces la peor tentación es la tentación de la soberbia, de pensar que solo con nuestras fuerzas podemos lograr hacer el bien y evitar el mal. Y sabemos que no es así, porque somos débiles. Junto con la unión con Dios, es fundamental una vida ordenada. Donde hay anarquía, donde hay desidia, donde no hay una vida ordenada, es muy fácil que el demonio que nos tienta nos gane la batalla. Pero si yo tengo una vida ordenada, donde, porque tengo un plan de vida, Dios ocupa el lugar que le corresponde, donde intento cumplir con mis deberes y obligaciones, será mucho más difícil que el diablo pueda llevarme hacia su terreno. Porque tengo una vida ordenada, porque habitualmente sé lo que tengo que hacer e intento cumplirlo, será mucho más difícil que claudique ante la tensación. Y en tercer lugar, tengo que aprender a ofrecer al Señor los problemas de la vida, las dificultades del día a día. Esta lluvia que hoy está cayendo y que hace que sea incómodo salir de casa, los atascos, las enfermedades, las tribulaciones propias de mi existencia, ofrece todo eso al Señor para que, como el atleta se prepara ejercitándose, tú ofreciendo al Señor tus cruces, evitables e inevitables, vas fortaleciendo tu espíritu. De manera que cuando venga la tentación, como te has acostumbrado a negarte a ti mismo, puedas resistir a la tentación, haciendo aquello que el Señor te pide y evitando el mal. Pidamos al Señor que nos sostenga para que no caigamos en la tentación y hagamos siempre su voluntad. Pero si hemos caído, tenemos a alguien que nos perdona. Ese es Cristo que entregó su vida por nosotros y que pagó, por tanto, la deuda contraída por nuestro pecado. Somos personas de esperanza porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea instrumento del amor de Dios en medio del mundo, por sus obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros que hemos conocido y experimentado el amor de Dios, para que seamos hijos obedientes, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, ofrecemos gozosamente este sacrificio con el que recordando la victoria celestial de Santa Lucía, proclamamos tus maravillas y nos alegramos de obtener su gloriosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos. Y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Pilar, Juliana, Carlos, Juan, Juan Francisco y Ricardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nosotros merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dádase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Ordero de Dios, que quijas el pecado del mundo, ten y queda con vosotros. Ordero de Dios, que quijas el pecado del mundo, ten y queda con vosotros. Ordero de Dios, que quijas el pecado del mundo, ten y queda con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Música 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 Después de recibir el gozo eterno de participar en este sacramento recordando, recordando a Santa Lucía humildemente, 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 humildemente te pedimos Señor percibir con justos sentimientos lo que por tu gracia hemos celebrado fielmente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.